Inicio la visita a los graciares de Calafate, ascendiendo con grampones al graciar Perito Moreno. Iniciamos el ascenso del graciar. Camino por una cresta de hielo, y desde aquí puedo contemplar cuevas y pozos de gran belleza. El graciar Perito Moreno se forma por el efecto de los fríos y muy húmedos vientos antárticos. Siempre está en movimiento. Normalmente durante el día puede perder entre 15 y 30 centímetros. Puedo recuperarlos por la noche. Es uno de los pocos graciares que sigue creciendo. Desde aquí arriba, la vista panorámica del graciar es impresionante. En el interior del graciar hay corrientes y pequeños ríos de agua. Observo el graciar desde las pasarelas. Navego en un catamarán a través del lago argentino. Los témpanos, desprendidos de los graciales, navegan por el lago argentino. Algunos de ellos llegan al mar uno o dos meses después. Visitamos el graciar Espegacine, con unos paisajes fantásticos, donde los picos de las montañas y colinas sobresalen por encima de los graciares. El graciar Uxala, al que nos estamos aproximando, es el de mayor extensión de toda la Patagonia, con una superficie de 595 kilómetros cuadrados. El límite superior de su emplazamiento se encuentra a 3.200 metros de altitud. En la cueva de este pequeño témpano flotante, los tonos de reflejo de la luz son impresionantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!